El doctor Mauricio Barón, director del sanatorio Güemes, oficia de anfitrión, ante la visita que este establecimiento médico de la capital federal realiza el mundialmente famoso cirujano cardiovascular, doctor Christian Bonner, que está hablando con otra verdadera eminencia. Nuestro compatriota, el doctor René Favaloro, quien ha sido, por así decir, si se permita el término, ha sido reimportada a nuestro país después de una brillante y también internacionalmente prestigiosa campaña de su especialidad en Cleveland, en los Estados Unidos. Estos diplomas, aparte del suyo como doctor en medicina, atestiguan la extraordinaria campaña de nuestro compatriota, el doctor Favaloro, quien está informando, o más exactamente, intercambiando noticias con el doctor Barnard sobre sus últimas experiencias. Es posible que el visitante penetre al quirófano en unos instantes para asistir también a una de las intervenciones del médico argentino. Y esto lo podría aclarar el propio doctor Favaloro. Perdón por la interrupción, este cordial reencuentro lleno de risas y recuerdos comunes. ¿Qué programa tienen ustedes en el plano científico, doctor Favaloro, con el doctor Barnard? Bueno, en la tarde se va a efectuar una operación de revascularización, y después vamos a revisar mutuamente para intercambiar opiniones una serie de casos clínicos que han sido operados en el pasado, fundamentalmente para analizar todos los problemas de indicación en cirugía cardíaca. ¿Hay alguna novedad, digamos, importante para el público absolutamente lego en la materia? Todo lo que ustedes hacen es importante, pero queremos saber si algo puede precisarse en ese aspecto. No, yo no creo que haya nada que remarcar de lo que uno ha trabajado en los últimos años. Estamos fundamentalmente interesados en las técnicas de revascularización, que el doctor Barnard también performa en Sudáfrica, y entonces hemos discutido algunos detalles de técnica, nada más. Just one question for doctor Barnard. What's your opinion on doctor Favaloro's work? ¿Cuál es su opinión sobre las tareas del doctor Favaloro, que no quiere que le haga esta pregunta? Well, I wouldn't be here if I didn't think his work was excellent. But the one point I want to explain, and that is, many people think that our work is in opposition, that his work will replace my work or my work will replace his work. This is not so. It's never been like that. The type of patient that we do revascularization on is quite a different type of patient that we would do a heart transplant on. To give you one example, we've done seven heart transplants. Not one of those patients had angina. They've all been without angina, severe coronary artery disease, but without angina pectoris, and all in total heart failure. Now, doctor Favaloro will agree with me that that's not the type of patient he will do revascularization on. On the other hand, if I have a patient with severe angina pectoris, and not in, well, you hardly see them in total heart failure when they've got severe angina pectoris, but with severe angina pectoris, I wouldn't dream of doing our transplant. The correct treatment is a revascularization of the after. The doctor Barnard, in response to our question, has told us that the opinion that he has no can be but excellent regarding the scientific personality and the work of the doctor Favaloro, but I want to take advantage of this occasion to clarify something that erroneously has been spread in certain media, and it is that his work, his work, his techniques, would be in opposition to what he did the doctor Favaloro. Nothing is incorrect, says the doctor Barnard, because our field of action are different. The doctor Favaloro has been specialized in revascularization, and the system of coronation coronary of the heart, while I do transplant. If the case that I had in my hands, I would indicate a technique like the doctor Favaloro, we are going to be able to do the doctor Favaloro, then there would be no need to do a transplant, but do what he does the doctor Favaloro. So, both camps are independent, in a certain way, and everything is done without any opposition. I want to make one more point. Again, I myself would think that the revascularization of the heart, this technique that has been developed by Dr. Favaloro and his colleagues, is a greater achievement in the treatment of heart disease than heart transplantation. It's been a greater, it's been, and this operation helps more patients than we can help with heart transplantation. I want to point out, and this is an honor to the science of Argentina, that the doctor Christian Bonner, that the technique developed by Dr. Favaloro and his team of collaborators, en cuanto a la revascularización del sistema de irrigación cardíaca, es uno de los grandes logros de la ciencia, y que está, en cierto modo, abriendo el camino para las técnicas que ellos aplican con respecto al trasplante de corazón. Más aún, puede decir que correctamente y a tiempo aplicada la técnica de la revascularización, haría, en su caso, innecesario acudir al trasplante de corazón. Bueno, esto no quiero que lo tomen como que le estoy haciendo publicidad, la única razón es que yo creo que luzco mejor que el Dr. Favaloro. Y ahora sí dejamos a estos magníficos profesionales, verdaderos pioneros de la medicina, que pasen a cambiarse el Dr. Bonner para introducirse al quirófano. Y aquí lo tenemos al Dr. Christian Bonner, ya totalmente cambiado, con atuendo de cirujano, pasando a un lugar donde el letrero ya nos impide seguirlo. Sin embargo, de esta manera se inicia la tarea científica del Dr. Bonner en la Argentina. De esta manera también cerramos esta nota exclusiva. Gracias. Gracias. Gracias.